¡Qué natural, Nore! ¡Qué pesada que eres! Que no me gustas ahí en vídeo. Alex, come bien. Esto no va a poner en internet, ya sabes, ¿eh? A ver, Laurita. ¿Qué cartón sí que está insisto ya? Muy pocos, cuatro o cinco nada más. ¡Me voy a tu cúcú! ¡Me voy a tu cúcú!